Muy buenos días, les agradecemos mucho a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros representantes de los medios de comunicación por su gentileza de estar aquí, por brindarnos la atención en este par de minutos en los que queremos compartirles algo. Miren, así de arranque, en la primera sesión de esta 65 legislatura en donde cada partido promueve sus iniciativas, el Partido de Acción Nacional en voz de nuestra diputada Ana Teresa Aranda de Puebla y evidentemente siendo iniciativa de todo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, consideramos que nuestra primera iniciativa corresponde a lo que debe de ser la primera atención para este país, porque creo que nada ocupa mayor atención que la vida y que la integridad de todas las personas que habitamos este país. Por eso, como bien dijo la diputada, nosotros como PAN, antes de hablar de revocaciones de mandato o antes de hablar de rifas de aviones, cosas tan importantes para este país como lo son esas, nosotros preferimos hablar de la restitución de una figura indispensable para este país, que independientemente de su nombre es que exista un fondo para todas las personas que ante una contingencia que lamentablemente son frecuentes en este país, como un huracán, como una inundación, como un terremoto, haya con qué en este país y en sus finanzas públicas para poder atender a todas las personas potencialmente damnificadas. Es una realidad que esto sucede en nuestro país y el Partido Acción Nacional, ante la decisión de este gobierno, de la anterior legislatura, de desaparecer a ese fondo que era el Fonden, hoy propone por ley la creación de un nuevo FASDEN, que es un fondo de apoyo social precisamente para atender los desastres naturales. Nosotros, y con esto concluyo, para darle el uso de la palabra a nuestro diputado Elias Richa y a nuestra diputada Ana Teresa Aranda y al diputado Jorge Triana, lo que queremos es enfatizar esta realidad. No puede ser que en el dinero público y en la propuesta de presupuesto de egresos, antes que atender posibles desastres naturales, se pretenda seguir construyendo un Tren Maya. No puede ser que la prioridad presupuestal en este país sea seguir quemando combustóleo en una refinería, en lugar de tener dinero para atender a personas que se quedaron sin su casa por una inundación. Ese es el llamado que hace Acción Nacional. No es que el proyecto del presidente esté mal, lo que pasa es que antes hay otras prioridades. Se da el uso de la palabra el diputado Elias Richa. Muchas gracias, coordinador. Buenas tardes a todas y a todos los medios de comunicación. Voy a procurar dar un poco más de detalles sobre el contenido de esta primera y sobre todo muy importante y necesaria iniciativa que ha propuesto el Partido Acción Nacional en voz de nuestra diputada Ana Teresa Aranda. En primer término, buscamos la creación de un fondo, del Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales. Y por qué es importante llamar a este Fondo de Apoyo Social, porque queremos dejar muy claro que el primer y último objetivo, el primer y último fin de esta reforma es atender a la gente, es ayudar a la gente, es subsidiar a la gente. No podemos ignorar que en este momento, como ha sucedido el año pasado y en el año anterior y cada año, hay personas que sufren y que les duele el paso de desastres naturales. Soy yucateco. El año pasado, mientras se desaparecía el Fonden, nuestras comunidades estaban totalmente inundadas y ya no existía un fondo para hacerle frente. Apenas en este instante en Hidalgo hay gente que sufre estas catástrofes. La Ciudad de México estuvo a punto de tener otro sismo que tuviera muchas cosas que lamentar y no existen mecanismos que permitan tener dinero dispuesto para la gente. Lo más importante que tenemos en este país es la gente y es increíble que no tengamos recursos destinados para este fin. Buscamos reformar cuatro leyes. La ley de Hacienda, la ley de Protección Civil, la de Disciplina Financiera y la de Responsabilidades Administrativas. Buscamos que se cree este fondo, pero también un fondo preventivo para los desastres y un fondo para atender a la población rural, para atender estas emergencias. Lo decimos con mucha claridad. Hay quienes piensan que el Fonden era una herramienta a la que llamaron Barril Sin Fondo. Se trata de ponerle fondo. Se trata también de que quien malejerce estos recursos tengan sanciones. No podemos desaparecer lo útil porque un inútil no sabe aplicarlo. Lo decimos con claridad. Aquí van a haber sanciones claras. Inhabilitación de 5 a 15 años para cualquier funcionario que malverse estos recursos y que no aplique estos recursos como se debe. Lo decimos con toda la claridad del mundo. Es urgente crear un fondo que atienda a las emergencias. Reconocemos la labor que hacen las Fuerzas Armadas, pero no es suficiente que nuestras Fuerzas Armadas intervengan en el desastre, sino únicamente vamos a ocuparnos de lo urgente y no nos ocupamos por restablecer lo importante. Lo que le duele a nuestras familias y lo que le duele a México tiene que ser restablecido. Tenemos que destinar recursos para evitar el dolor humano evitable. Cedo la palabra a la diputada Ana Tere Aranda. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente hemos presentado esta iniciativa para crear el fondo, este FASDEN, que sí tiene un propósito totalmente social y hemos hecho un llamado a la mayoría. Hemos hecho un llamado a la mayoría pues para que dejen de bailar al son que les toca Palacio Nacional y para que hagamos de esta soberanía un espacio en donde nos dediquemos a resolver los problemas de la gente, que pongamos de veras a la gente en el centro. Le hemos dicho a la mayoría que es bien importante que si vamos de veras a poner primero a los pobres, pues tenemos que poner primero a los damnificados, a los marginados, a los que sufren pues en todas estas contingencias. En eso necesitamos pues que haya conciencia, que todos los diputados tengamos clara conciencia. Si vamos a estar solamente haciendo de la tribuna un espacio en donde hay caravanas y genuflexiones al Ejecutivo, no vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Y mientras esto está sucediendo, tenemos cientos de miles de personas que están padeciendo en este momento en diversos estados del país por estas terribles inundaciones. Entonces, lo hemos puesto en la mesa, hemos pedido que así como ha habido celeridad para hasta obviar trámites en otros asuntos, pues que tengamos esa misma celeridad, esa misma rapidez para legislar en favor de los mexicanos más desprotegidos. Muchas gracias, Ana Pérez. No sé si existiera alguna pregunta que con mucho gusto mis compañeras, compañeros y yo responderíamos. Sí, diputado, tenemos varias preguntas de los medios. La primera es de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola, buenas tardes, diputada y diputados. Bueno, preguntarte precisamente sobre esto del fondo. Hace rato decía la titular de Protección Civil a nivel nacional que no hace falta tener ningún fondo, así como era el Fonden, sino que los recursos van a seguir fluyendo para atender las necesidades de quienes están damnificados ahorita. Entonces, piensan que va a prosperar su propuesta cuando hay una negativa de antemano de parte del Ejecutivo Federal para crear este fondo, por considerarlo precisamente que era como un nido para desviar los recursos para los damnificados, pero nunca menciona que también fue un nido para financiar las campañas del actual presidente de México a través de sus hermanos y del excoordinador David León. Y también preguntarles en este tema si ustedes van a apoyar una vez que llegue la iniciativa del presidente para reformar el INE y pues pareciera que quieren desaparecerlo para crear uno a modo. ¿Ustedes tienen alguna propuesta a nivel de fracción panista o con el Grupo Vapor México? Gracias. Te respondo la primera pregunta. Definitivamente que hace falta tener un fondo, lo que pasa es que a este gobierno le encanta la discrecionalidad y mientras se dispersan alegremente los fondos, quién sabe en cuántas dependencias, lo que realmente pasa en los lugares donde hay desastres es que no llega la ayuda y aunque llegan los soldados y traen el plan de N3 y llevan comida y hacen lo propio para poder hacerlo inmediato, pues quedan muchísimas cosas que resolver, que no se resuelven sólo con discursos, que no se resuelven sólo con palabras, que no se resuelven sólo con que el presidente diga pues lo estamos atendiendo y lo estamos atendiendo bien. O sea, la gente está clamando por soluciones y la única manera es hacerlo a través de políticas públicas, que clarifiquen los recursos, que se vea claramente a dónde, a qué dependencias está destinado, cómo se va a hacer, que tenga pues una estructura, unas reglas de operación, porque bueno, en este se quejan del barril sin fondo, cuando en otros gobiernos, entre el 70 y 80 por ciento de las compras eran mediante licitación, ¿no? Y ahora tenemos al revés, el 70 y 80 por ciento de las compras se hacen sin licitaciones, se hacen a través de adjudicaciones directas. Entonces yo creo que el barril sin fondo, pues es este gobierno federal, que ya se tragó los 6 mil millones de pesos que estaban en el fondo de desastres, que nadie suave y nadie supo dónde los dejaron. Comentar nada más el pretexto o el argumento que pone el presidente de la república para desaparecer este fondo, pues es que había corrupción, que funcionaba como una caja chica, que era un barril sin fondo, fue lo que dijeron. Cuando en alguna conferencia matutina se le preguntó al presidente que qué argumentos sólidos tenía, algún dato, alguna numeralia, elementos probatorios que probaran esta corrupción, él dijo que él mismo se ponía un plazo de 15 días para entregar estas pruebas. El 15 de mayo pasado se cumplió un año y no conocemos esas pruebas. Más de un año, un año tres meses y no aparecen las pruebas de la supuesta corrupción de los fideicomisos y en este caso del fondo. Entonces, bueno, pues, corrupción, no corrupción, barril sin fondo, barril con fondo. El punto es que había un barril, como dice el presidente, utilizando su metáfora, el barril, según él, no tenía fondo y en lugar de ponerle fondo, dinamitó el barril. ¿Y quién paga las consecuencias? La gente. Este gobierno, cuando quiere bajar un coco de una palmera, en lugar de subirse y trepar la palmera para bajar el coco, la tala y la tira. Y así han desaparecido el Seguro Popular, y así han desaparecido estancias infantiles, los refugios para mujeres maltratadas, comedores comunitarios, las escuelas de tiempo completo y si quieren, les digo toda la tarde. Ese es el problema, que acusan corrupción y no hay tal corrupción, o por lo menos no la pueden probar. Y si la existiera, no la corrigen, sino que dinamitan absolutamente todo. Todo está contestado, lo suscribo, solamente puntualizo con respecto a tu última pregunta del INE, lo dejamos de manera contundentemente clara. El Partido Acción Nacional va a ser un partido que defienda al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Auditoría Superior de la Federación y al Instituto Nacional de Acceso a la Información y a cualquier institución constitucional que este gobierno amenaza porque no le gusta su trabajo. Esto no es decir que vamos a defender a individuos, esto es decir que vamos a defender con toda nuestra energía a las instituciones que han tomado décadas de esfuerzo de mujeres y hombres construir y que pretenden borrar de un plumazo. Ah, y que por cierto, ahí sí dejarlo claro, para meterse con organismos constitucionalmente autónomos se requiere una reforma constitucional. Y eso, junto con la Coalición Acción por México, el PAN tiene para detenerlo. Ahí sí no va a ser un debatito testimonial. Ahí lo vamos a detener. Gracias por tu pregunta. Siguiente pregunta, Angélica Melín de MBS. Diputada, diputadas, buenas tardes. Yo quisiera insistir en la pregunta de mi compañera Margarita en el sentido de si esta iniciativa que ustedes están presentando va junto en esta coalición, va por México, o cada quien va por su lado, los periodistas hablaron hace un rato del mismo tema. Y mi siguiente pregunta sería si esta propuesta se sumara a su planteamiento de presupuesto alterno y quisiera saber y quisiera saber cuándo van a presentar ese presupuesto alterno como bloque de oposición y también cuándo se estarían integrando las comisiones para ya comenzar a tratar los temas presupuestales. Por favor. Te contesto la primera parte y cedo la voz a nuestro coordinador. Es evidente que las y los mexicanos de bien no podemos ver el dolor de la gente y no pensar que tenemos que irremediablemente hacer algo para evitar. En esta coincidencia en la que todos vemos los desastres naturales y la inoperancia del gobierno que quiere con saliva y reconstruir casas que quiere con saliva llevarle alimento a las familias que quiere con saliva reconstruir comunidades familias enteras pues es evidente que tenemos que proponer algo y creo que en esto vamos a coincidir todos los que queremos darle una solución a un evidente problema causado por la ineficacia del gobierno de hacer mucho mejor la organización de lo que se tenía y ha decidido desaparecer. nosotros creemos que tenemos que restituir fondos para atender a la gente en eso creo que hoy quedó claro que hay una evidente coincidencia y cada uno de nosotros cada partido político ha tenido la oportunidad de presentar su propuesta nosotros lo que proponemos es un fondo nuevo con un enfoque que si restituya fondos pero con un enfoque de apoyo social es decir que reconstruyamos reglas de operación partiendo de lo que lo que más nos importa es que la gente que está sufriendo las consecuencias de un desastre natural pueda recibir apoyo y miren que no se haga pato el gobierno quien va a ejercer estos recursos no somos nosotros estamos abiertos a construir reglas de operación con transparencia pero que quede claro también con consecuencias para todos aquellos funcionarios públicos que no ejerzan esto con transparencia lo decimos también como desafío al gobierno a ver si como hablan son capaces de estructurar política pública nosotros ponemos la voluntad para crear fondos transparentes y que se sancione a quienes no lo ejercen de manera adecuada ellos serían los encargados de ejercerlo a ver si de verdad se sienten tan capaces para ejercer política pública útil para la gente y nosotros vamos a estar vigilantes de como lo ejercen porque nosotros creemos que la corrupción definitivamente no se acabó con el discurso del presidente por el contrario es una práctica lacerante en nuestro gobierno y en nuestro país aún y tenemos que erradicarla pero eso no nos distrae ni somos celosos de quien es el que se acerca a la gente lo que nos importa es que se solucionen los problemas que tienen las familias va a contestar el coordinador acerca del presupuesto muy brevemente nosotros primero evidentemente estamos coincidiendo PRI-PAN con este tema pues porque coincidimos millones de mexicanas y mexicanas al respecto de todo lo que ya se ha dicho y de su importancia y de su prioridad nosotros estamos listos para presentar este presupuesto alterno como se preguntó y llevamos ya un par de semanas preestudiándolo claro hasta ayer conocemos el paquete económico que nos trajo extenso por cierto proponen modificaciones pues a todo lo que sabemos que es el paquete económico a las leyes fiscales de ISR de IEPS de IVA de Federal de Derechos el Código Fiscal de la Federación hacen su primer propuesta de proyecto de egresos y te lo digo lo dijimos desde un principio no se trata de venir aquí a decir que todo está mal en automático ni siquiera lo he leído y ya estoy diciendo que está mal no se trata de venir eso no vamos a hacer eso en tres años nosotros vemos con beneplácito buenas buenas ideas de lo que ellos han hecho público y de lo que vamos leyendo por supuesto tasa cero en el IVA para productos de higiene menstrual para alimento de animales lo vemos bien no todo lo vamos a ver mal lo que nosotros queremos y que eso es lo que se va a ver reflejado en nuestro proyecto alterno de presupuesto es establecer las prioridades si ellos dicen que están aumentando duplicando sus prioridades en salud vamos a ver rubro por rubro si de entrada es verdad primero vamos a analizarlo pero también lo decimos nosotros vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo a que el dinero de las y los mexicanos se vean para las y los mexicanos el PAN va a tener como prioridad la economía familiar todas esas personas que nos esperaron una pandemia y nos llegó y les llegó la pandemia y hubo personas que se quedaron sin trabajo y hubo personas que se quedaron sin el negocio no el gran negocio el negocio que era familiar y que de ahí vivían y la segunda inmensa prioridad para el PAN va a ser la salud de las mexicanas y los mexicanos la pandemia es culpa del gobierno obviamente que no el cómo se ha manejado la pandemia obviamente que sí y nosotros creemos insisto que antes de una refinería que antes de un aeropuerto que antes de un tren lo que tiene que haber es vacunaciones en este país y que no haya una sola persona que se adelante porque no tuvo atención médica o un medicamento a la mano y por último de comisiones en dos segundos te lo digo apenas vamos a entrar a este proceso primero como coalición después formalmente con la otra coalición con la oficialista y supongo que les iremos informando creo que todavía falta por lo menos una semana y 15 días para llegar a conclusiones más aterrizadas muchas gracias yo calculo que alrededor alrededor de la próxima semana lo que queremos es hacer un producto pensado leído y bien armado muchas gracias una última pregunta de Fernando Damián de Milenio gracias buenas tardes diputados yo quisiera preguntarles qué lectura le dan al hecho de que por una parte y todos los días el presidente de la república justifica esta desaparición del Fondem pero el proyecto de presupuesto para el próximo año lo considera en el ramo 23 con 9 mil 54 millones de pesos sin embargo también mencionar que un artículo transitorio excluye a las entidades federativas del ejercicio de estos recursos entonces quisiera escuchar su opinión y si estarían dispuestos a aceptar un Fondem bajo estas condiciones o insistirán en su propuesta a ver fíjense en este en este surrealismo gubernamental porque no se me ocurre otra palabra desaparece en el Fondem junto con muchos otros fideicomisos y fondos pero ahora le asignan 9 mil millones de pesos como tú dices en un fondo que está en liquidación le asignan 9 mil millones de pesos para nosotros eso es una aberración jurídica antes que nada segundo si tú lo comparas con hace 3 años hace 3 años se le asignaron 21 mil millones de pesos al Fondem casi 22 mil y ahora 9 mil lo cual habla de que consideran en un tercio de prioridad del tiempo nosotros por eso lo que estamos haciendo hoy mi querido Fer es precisamente dotar de una legislación reformando la ley federal de responsabilidad hacendaria y también la de responsabilidades administrativas para que no sea discrecional nosotros puntualmente estamos pidiendo que primero en el artículo 19 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria todos los excedentes que haya al año se vayan además de lo que ya señala el artículo 19 a este nuevo fondo de apoyo social para desastres naturales pero también pedimos que sea mínimo el punto 4 del gasto neto total del gobierno mínimo para este fondo de apoyo social a desastres naturales mira te diría no nos interesa la semántica estamos proponiendo FASDEN si ellos quieren retomar Fonden o que se llame con las siglas que ellos quieran lo que estamos peleando es que haya recursos para desastres naturales por Dios que haya recursos para los desastres naturales para atender a la gente que se ve afectada y dos que esos recursos sean empleados ejercidos no con discrecionalidad sino con reglas caras que estamos proponendo en esta reforma y por último como también lo dijo el diputado Eliezo estamos proponiendo que haya sanción administrativa ya no digamos la penal también esa ya existe administrativa para quien sea el funcionario encargado de darte recursos porque sufriste por un desastre natural no lo haga responsabilidad administrativa y penal muchas gracias muchas gracias a todas y a todos ustedes por su tiempo y su atención que tengan muy buen día gracias